En otras noticias, luego de que el presidente del Banco de la República advirtiera que la economía está estancada y que el presidente Duque intentara contradecirlo, les preguntamos su concepto sobre la pobreza a los decanos de las facultades de economía de Bogotá, porque el país tiene un millón de pobres nuevos. Los progresos que se dieron durante la primera década del siglo XXI se están perdiendo en este momento. La economía colombiana está estancada y la pobreza va en ascenso luego de que la tendencia desde hace década y media fuera de reducción. Según el DANE, entre 2016 y 2018, cerca de un millón 107 mil colombianos entraron a la pobreza multidimensional. Desde finales del año 2018 se viene presentando precisamente esta ralentización del crecimiento económico que estamos viendo con el aumento también de las cifras de desempleo. El indicador de la pobreza multidimensional mide las carencias que tienen al tiempo los hogares en necesidades básicas como acceso a salud, educación, trabajo, así como condiciones de vivienda. Lo que se observa es un retroceso principalmente en la costa Caribe. Hay un deterioro en las condiciones de vivienda o de hogares que viven en vivienda con algunas limitaciones. Y es que mientras la pobreza multidimensional se ubicó en el Caribe y en el Pacífico en 33,5% y en 33,3% respectivamente, en Bogotá el indicador llegó a 4,3%. Los nuevos pobres en Colombia están privados principalmente sus hogares de una adecuada eliminación de heces, fuentes de agua potable y materiales adecuados en sus pisos. Es un síntoma, digamos, de la importancia que habría que darle a los temas económicos en la coyuntura del país. El fenómeno migratorio también ha contribuido a agrandar la pobreza calculada por el DANE. Y si bien la pobreza monetaria que da cuenta de la capacidad de un hogar para enfrentar las exigencias mínimas para vivir fue solo 0,1 puntos porcentuales más que la registrada en 2017 cuando fue 26,9%, este estancamiento también preocupa a los expertos ya que este indicador había mejorado en los últimos años. Lo preocupante es que la tendencia a una reducción permanente de la pobreza durante las últimas décadas cambia. La próxima semana el Ministerio de Hacienda presentará el marco fiscal de mediano plazo donde actualizará sus principales metas económicas y trazará la ruta de lo que se espera sea el comportamiento de la economía nacional.